¡Muchas gracias! Además estáis hoy aquí, que culmina esta etapa, sale por la puerta grande. Esto también es un gran orgullo y además es algo indiscutible. Y los que llegan, toda esta cuadrilla que está aquí, vienen con una rementería al frente. Unai que es experiencia, frescura. Unai es cambio, es ilusión. Unai es capacidad, mucho trabajo. Y Unai es, ante todo, y porque muchos de los que estáis hoy aquí también lo sabéis, Unai es una persona excepcional. Urrengo Vizcaico, Aldun Nagusia, Unai, rementería. Aquí atrás nace la ola más famosa de Euskadi, me vais a permitir que lo diga, porque es la más famosa de Euskadi. Y también nace hoy aquí una ola de ilusión y cambio para hacer crecer Vizcaya. Con personas nuevas, ideas nuevas y nuevas formas de hacer, una ola que trae una apuesta por la tranquilidad, por la seguridad y por el saber hacer que representa el PNV. La crisis lo ha puesto todo patas arriba. Lo sabéis, la crisis ha hecho cambiar muchas cosas. Ha enseñado nuestros puntos débiles como sociedad. Y tras esa crisis, las cosas ya no van a ser como antes. Ese trabajo lo tienen que hacer nuevas instituciones que van a salir en mayo. Hacer que esos cambios impuestos por la crisis sean, vayan a mejor. Esta ola va a llegar a todos los pueblos de Vizcaya. La ola a la que invito a subirse a todos los vizcaínos y a todas las vizcaínas. Porque más que una ola, aspiramos que esto sea una auténtica marea. Un movimiento que aglutina a quienes queremos a Vizcaya. Eso es lo que queremos conseguir. Porque juntos es mucho más fácil. Porque juntos somos más fuertes. Nos unen las mismas cosas. El empleo, el futuro de nuestros hijos y hijas, la calidad de vida, la tranquilidad y también los valores. Nadie defiende los intereses de Vizcaya y Euskadi como el PNV. Cuanto más seamos, mayor es esa defensa. Mejor viviremos. Más prósperos seremos. Y esto, esto solo puede hacerlo el Partido Nacionalista Vasco. Esto solo puede hacerlo el PNV. ¡El acuerdo a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!